Seguimos ahora con la periodista Margarita Cordero que anunció este martes que ya no dirigirá el periódico digital 7dias.com por motivos estrictamente personales. La veterana periodista hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter, en un mensaje en el que explica que de ahora en adelante retomará su blog. Ya no estoy más en 7dias.com. Los motivos de mis renuncias son estrictamente personales. Como escribir me aligera la vida, retomaré mi blog. En el mensaje Cordero no explica si renunció al medio en el cual había estado desde sus inicios.